El cielo se ilumina cuando yo te pienso Qué lindo fue verte en un mundo inmenso Y dentro de mi corazón Tienes una constelación Donde cada día yo me pierdo Confía que yo voy a cuidarte Toma mi mano que no voy a soltarte Si quieres hacemos un viaje Un viaje pa' amarte Mil canciones dedicarte El cielo de colores pintarte Si quieres hacemos un viaje Un viaje pa' amarte Sabes que no voy a soltarte Un viaje sin regreso pa' amarte Solo quiero iluminarte Como el sol a la luna radiante Solo tú me diste la salida La estrella que me guía en el camino de la vida Con su corazón siempre me cuida Y yo como vico si voy chequeando la movida Un agujero negro sin mi vida no se queda Aperteré la poca barbita que a mí me queda Justo tenemos un problema Ella es quien completa mi luna llena Confía que yo voy a cuidarte Toma mi mano que no voy a soltarte Si quieres hacemos un viaje Un viaje pa' amarte Mil canciones dedicarte El cielo de colores pintarte Si quieres hacemos un viaje Un viaje pa' amarte Un avión no impide que esté contigo Eres dueña de mi corazón con recibo Como la clave del celular no te olvido Eres ese sueño que a veces no consigo Tú eres mi Eva, Eva Tus ojos de miel a mí me elevan, elevan Contigo siento que el dolor se va, se va Uh, pa' la playa te voy a llevar, lleva, ey Tú eres mi Eva, Eva Tus ojos de miel a mí me elevan, elevan Contigo siento que el dolor se va, se va Uh, pa' la playa te voy a llevar, lleva, ey La verdad es que me enamora lo sencilla que tú eres Delicada como rosa vendita entre las mujeres De tantas personas me prefieres Y no soy Amazon pero quiero darte lo que tú quieres Que todo lo que quiero es amarte más y más Que lo sepa el mundo entero Dos remifas, sola nunca vas a estar Contigo me voy a quedar Robaste mi atención, presa deberías de estar Confía que yo voy a cuidarte Toma mi mano que no voy a soltarte Si quieres hacemos un viaje Un viaje pa' amarte Mil canciones dedicarte Cielo de colores pintarte Si quieres hacemos un viaje Un viaje pa' amarte Baby Tú sabes que lo que yo siento por ti es algo genuino Y va más allá de cualquier distancia Cualquier oposición Y ya compré el anillo Son Underbuck Pablo Betancourt Lilo Otan es PSK No más lágrimas Mi amor Y I'm Free El producto perfecto Ya, dímelo Bowie Ja Ja No más lágrimas 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 Gracias.